¡Muy buenas! ¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Aquí estamos, aviario Jaime. Un aviario humilde, pero que está increíblemente bonito. Y no por humilde, súper bonito. Siempre lo digo yo, que aquí no importa lo que es la jaula y no importa lo que tenemos. Mirad que aviario, porque primero va a enfocar la vida de todo lo que tiene y ahora nos va explicando lo que tiene. Esto es de exótico. Mira todo lo que tiene. Mira qué cosas tan bonitas. Tiene aquí de todo. Mira, ahí se ve. De todo. Mira que como lo tiene todo. Hasta como dice también tiene, ¿no? Todonícesina tiene ahí. Mira vamos a hacer un enfoque general, después vemos las crías. Ahora está en época de crías ¿no? Ahora está a tope. Nido y crías. Nido, crías, están que están a tope. Vamos a empezar explicando ¿qué es lo que tiene? Cuíxame, como yo no sé, estoy preguntando, pero yo no tengo ni idea. Hombre, por eso es. que lo que tenemos por aquí vamos a ver lo que son los amarillos y aquello que una cría que estoy arriba y esto crea que en voladera no ha visto un azulito muy bonito que donde están que nos va a explicar lo que es esto, esto, a que hay de allí, diamante deforme este es el mazo, el mazo es más bonito, tiene color más intenso, ahí, ahí, tiene el mazo mira, mira, no, ve, ahí se ha cogido, se ha cogido un primer plano un momentito, preciosa, ahí tienen los nios hechos y después tengo también aquí adentro unos africanos que son granatinas que son aquellos, ¿no? florea morada africano, ¿no? aquello de allí, ¿no? no, es de que te tiene el palo ve ahí, es de la henda vale, ahí lo estoy enfocando el mazo, ¿eh? el mazo, ¿eh? lo que está en la... no, 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 ahí, no, no hace falta que quiten nada, porque está en la cría no, ahí está allí, enfocando aquí está el mazo, mira el mazo está allí, que es precioso, mire, el marrón sí no, ve, africano, mira, a ver, ahí lo puedo enfocar aquel de allí, el tercero, ¿lo ves? el que está en la diamante, aquel de allí es granatina de oreja morada granatina de oreja morada granatina de oreja morada miradlo, que hay cosas tan chulas ¿qué tenemos por aquí? un cría un huello detectado ¿de qué? de diamante, ¿no? de diamante duro ¿se sabe por lo que estos ya existen macho hembra? pregunto por los colores de los picos morada bueno, el mazo es de pastel el mazo seguro los los pasteles son macho vale los amarillos, también los pasteles y los clásicos dejamos ver el paradiso verde oliva ¿y cómo debe de que son macho hembra? no por las mutaciones, ¿no? todavía no, hasta que no mude un poco sí, no desdabe vale otra cosa que es lo más tonto ¿cómo se diferencia un diamante de gul de un macho de una hembra? sobre todo en el color el collarín que tiene alrededor de la cabeza el mazo más intenso y la hembra siempre más... ¿porque los colores no tiene que ver o se tiene que ver con la embutación? pregunto en los colores se ve en los colores, ¿no? la intensidad del color la intensidad del color la intensidad del color una cosa de estos, ¿eh? ¿no? ¿qué son? un papagayo verde más un papagayo verde más un papagayo de los apagayos papagayo no estamos hablando del oro sino de... de diamantes de diamantes, ¿eh? porque está especializado en diamantes y de panaché panaché un papagayo para no ser y estos están ahora aquí emparejados tienen crío lo están esperando ¿no? tienen los niños hechos, ¿no? están poniendo están poniendo y están poniendo mirad a ver los niños lo veis allí un poco parecido a jirguero un libro de coco que de aquí este hombre me lo compra viene aquí quien tiene aquí las tarjetas la mujer de la tienda del canario aquí lo tiene todo y esto de aquí lo mismo, ¿no? es otra parejita de jirguero de cuba es que es nueva del año anterior pero tuyo o tú le cambias la sangre o algo el mazo es... 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 el mazo es criado mira, estos son los mismos que tú has dicho, jirguero y otra pareja de gilatina a ver, voy a intentar cogerlo de aquí que se ve más bonito el enfoque ya está las que te están poniendo, ¿no? si con el voladero, ¿no? con el voladero, ¿no? en el voladero, ¿no? con el voladero, ¿no? ¿esto es lo mismo? llamantes peales perales perales? feales feales ante Dios estos son tan super bonitos, ¿eh? no me acuerdo de que este son vitales mirar todo lo que tiene aquí, ¿eh? Es que hay que ir viendo viario por todos lados. ¿Y eso? Papagayo rutino. Papagayo rutino. No, no, qué bonito tiene. Tiene la bandera de España. La bandera de España. Precioso, ¿eh? ¿Y esa es la joya? La joya de aquí. La joya, ¿no? Diamante, cuate y color. Diamante, cuate y color. Vamos a hablar de la época de crío porque es que yo no sé. En la época de cría, ¿cuándo más o menos los diamantes tienen la época de cría? Ten en cuenta que aquí hay mucha gente que no sabemos. Diamante yo incluido, tú eres para mí un experto, ¿eh? Sí, sí, no. Que yo, sinceramente, es el que me recomienda a la tienda lo que compras de exóticos, de los nidos y todo ello, que se lo pregunto a él y más amable. ¿En mi experiencia? Sí, sí, no. Y... Diamante de uno, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Con paro australiano? ¿Y aquí en Australia la primavera es ahora? La primavera es ahora. O sea, ¿me necesita un poquito más de menos calor? No, no, no. Vamos, la primavera es aquí para la primavera aquí. O sea, cuando aquí es invierno, allí es primavera. Sí, sí. Entonces yo lo he hecho, lo pongo a criar como un tubo a vista natural. Vale. Allí es primavera. Que por eso se echa aquí más o menos en invierno. Exacto. A partir de este. Yo el quinto... Sí, tiene hasta un jirguerillo y todo también, mira. Sí, en quinto. Mira qué cosa tan bonita. Esto es porque se han apartado, ¿se puede saber? Este es como un vaso reproductorio, tengo ahí los cabellos encelados. Ah, que no están encelados. Mira, qué método que cría este hombre. Método de cría. Mira, qué utilices. Ahí puede haber distintos mutaciones. Sí, sí. Pecho blanco, cabeza negra. A ver, espérate. Pecho blanco o cabeza negra. ¿Cuál es este? Cabeza roja o pecho morado, que es clásico. Clásico, ¿no? Y esto es una mutación azul. Cabeza roja, pecho morado. Mira qué pasa. Pero grande. La alimentación, mira, ya que estamos aquí. Mira, ¿eh? Mixturas. Mixturas y piensol. Y pienso el olor de zóticos. Aquí están de lujo todos. Mira, este nada más tiene en pienso, por ejemplo. Yo sé que con los zóticos la gente tiene más miedo, más... Mira, ¿este qué mutación es? Esta de aquí. ¿Este es una hembra, cabeza negra? Sí, porque sabes qué hembra, que no lo sé. No lo distingo. Si tú ves... ¿El pecho? El pecho. El pecho. El pecho. El pecho. El pecho. ¿Qué es esto de aquí? El pecho. El pecho. Y aquel por blanco, ¿no? La cabeza. La cabeza. A ver, ¿y el amarillo del pecho? El pecho. Ah, el amarillo también, ¿verdad? El amarillo de aquí. Este es fuerte. Fuerte. Y este es fuerte y este es claro. Pues miren. ¿Cómo viste qué bonito este? ¿Cuál es? Es un amarillo. Cabeza negra... Es un amarillo. De marillo, ese es muy herido de todo nuestro. Aquí están criando. Es un amarillo de Forwe. Esto está muy apartado. Bueno, ¿y tú se utiliza? ¿Cómo saca las crías? ¿Con nodrizas o...? Yo sí, mayormente con nodrizas. Cuando tengo las nodrizas completas, se los veo a los gustos. Que los 60-75% me saca cría natural. ¿Y otro poquito con izabelita? ¿Tenemos aquí? ¿Estos que son crías de izabelita? Es de no izabelita, es un trío de masos. Es un trío de masos, ¿no? Pero ¿cómo es un trío de masos, no? Es que no comprende. ¿Tú esas tres malos tienes que apartar? Yo eso, siempre eso, dos masos. Dos masos, ¿no? Cuando meto o menos una pareja de izabelita, a la hora de poner huevos, ella pone huevos, ¿entiendes? Sí, ella pone huevos y los masos a los que le incubo, pregunto. Incubo a los dos. Ah, incubo a los dos, ¿no? Entonces, para que no haya lío de que la hembra le ponga en el mismo nido cuando yo le echo los huevos de los gustos. Y que esto siempre deja los masos, o un trío, o dos hembras. Vale, vale, vale. Comprendido desde ti. Para que no le ponga más huevos, mientras que tiene los de diamantes de gustos, que es a los dos masos, que ellos se encargan. El perrillo del mata que está por ahí. Ahí también, aquí abajo. Te muestro unos pollos, para que veamos. Sí, vamos a ver los pollitos. La verdad, que estos gustan mucho. Vamos a ver una característica. Toma, grabalo tú, si quieres. No, yo te juro un poco. Cuidado, cuidado, que se pueda escapar, eh. Esto es un pollo con cuatro guillas. ¿Ves lo que tiene en el pico? Una característica de la heritura, en este caso. Que en la oscuridad del nido, tiene esa bolita iluminiscente. Sí. Para que sepan donde darle de comer. Ah, no, mira. En la oscuridad. Madre mía. ¿Esto que son de diamantes? Son diamantes de gustos. Cuatro. Joder, se sabe ya algo de... Sí, por ejemplo, en la bolita, digamos, de la cabeza. Sí. Y son amarillas, van a salir clásicos. Y, por ejemplo, mira. El del medio, tiene la bolita más clara. Ese. Exacto, como blanco. Ese va a salir azul, azul. No, pues. Y los otros dos, amarillos. Tiene la bolita amarilla. Sí, este, ¿no? Sí. Será clásico. Clásico. Y este, es verdad. Se nota, eh. Y también en el colo de la piel. En el colo de la piel, es verdad. Mira, mira, mira el colo de la piel. ¿Qué le da para que...? Un poco rosado. Tú sigues dándole pienso y mistura. Exacto, eh. Mira, señores. Tienes que tengas crías. Sí, sí. Y aventuras. Madre mía. Tiene algo por ahí. Sí, sí, por mí. Sí, sí, por mí. Mira, lo ven. Una vieja pequeñita. Es que no le hace falta. Este hombre disfruta de los padres. Yo me encanta. Mira. No ve que es buche, tío. No vea. No vea. No vea. Estos son de... No vea. Son diamantes de buche también. No vea. No vea lo mismo, mire. No hay limpio, no hay pío, no hay de nada. No. 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 Yo procuro si entre la limpieza. No falta. Estos tienen diez días. Diez días. Diez días. O doce días. Madre mía. Diez días. Madre mía. Diez días. ¿Esto qué son? ¿Crías o algo? Es un polo nuevo, tío. Estos son crías en ruedas. Madre mía. Con el tiempo. De más o menos apareciendo la bolita que tiene en el pico. ¿Te das cuenta? Madre mía. Tío, qué chulo, eh. Me ha molado, eh. Ahí tengo otras notaciones. Pate, plata, amarillo. Todo, todo, todo. Sí. Estos son muy buenos, eh. No, no. Se ve, se ve. Además, este ven que están cuidados. Estos son tan limpios. Estos son increíbles, ¿eh? Mira estos de aquí. Estos son los reproductores. Estos son los reproductores. Estos son los reproductores. Estos son los reproductores. Y la estabilidad donde las tienes para grabarlas. Mira, la estabilidad. Estos son todos y están limitas. Estos están todos y están limitas. Todas están todas y están limitas. Estas están y las estabilitas que tienen muchísimas. Muy bien, muy bien. Estos están preciosos, tío. de verdad me encanta el aviario es que es muy bonito normalmente mira aula de 40 aula de 40 como de esto para que tú veas aquí tiene lo que son lo que pone y estas son como las nodrices ni más ni menos y que hace cuando termina aquí lo termina y pone a vos otra vez yo antes de empezar antes de ponerlo siempre pongo las paredes la velita le preparan y le pongo huevo de plástico en el momento que yo vea que están empezando a incubar siempre tiene que haber un evento del nido con los huevos de los bulls y lo cambio a los bulls le quiste a los nidos a los bulls? los bulls es un par que pone mucho huevo, pone menos quieto, otra tortura sin problemas entonces en el momento que yo quito los huevos a los bulls, a la semana siguiente están poniendo otro huevo vale 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 como el canario pero a los bestias con la heritura son un par que pone bastante huevo no vea que pareja más bonita tío no no te deves, te deves, te deves, te deves aquí son pasteles no? estos son pasteles por favor azul por favor azul que tiene de estos aquí, mirad una vía de pequeño más bonito no puede ser porque estos preciosos mirad, mirad la alimentación, piezo y semillas y agua y mirad cómo está, qué impresionante y agua también todo esto es por nuevo y allí también tiene de todo un poco deseable estarla y navidad a todo el mundo muchas gracias un momento rojo y que tengáis una buena cría si no, de diamantes que estéis nosotros el canario nos atrasamos un poquito más y alguno que está pero ya está señores, feliz navidad pasadlo bien con vuestros seres queridos si no, pasadlo bien con ustedes mismos cuidado con el coronavirus que la vida es lo que más vale y bueno, ya viendo un poquito de publicidad la tienda al canario mañana empieza la free day y esta noche cuando ya estés tú con tu suegra harto comer uvas la tienda al canario que tiene un 10% de descuento, está alzado este hombre me ayuda mucho cuando veis cositas de diamantes es el que me atesora trae tarpienzo, trae ejes y precioso el aviario, eh pues hasta otra amigo los canarios, hasta otra amigo tú lo veo aquí con el aviario de este hombre muchas gracias y hasta luego